Hola a todos y todas, hoy os traigo otro unboxing de cumpleaños Es de un grupo en el que estoy, que nos mandamos regalitos Y bueno, aquí está el paquete, viene bastante bien envuelto Y vamos a abrirlo a ver que me ha mandado Este regalo es de María, ella ya sabe quien es Vamos a ver que me ha regalado hoy Hoy veo muchas cositas Viene todo envueltísimo El libro aún no lo he visto Bueno, viene aquí una tarjetita que dice Yo soy para abrir el 31 del 10 de 2017 Impaciente, pero me puedes abrir antes Mira, genial Ay, como voy Es una postal de feliz cumpleaños, muy de Halloween Con su esqueleto pirata, la bandera pirata Aquí esto Y dice, bueno, sé que te gustan las calaveras y es lo que he encontrado Genial María Dice, pásatelo maravillosamente bien, tranquila Lo que te mando es chocolate mágico, no engorda, jajajaja Disfruta que te den mucho amor y muchos regalos Yo te mando muchos besos Esta es la postal Luego mando esto aquí envuelto Viene genial envuelto Que da pena hasta abrirlo Vamos a ver A ver Bueno, yo rompo los papeles siempre ¿Qué es esto? No viene así No sé qué es ¿Y esto cómo funciona? Ah, que es un señal a libros Vale, no lo había pillado Viene así Y tú lo enganchas en la esquinita de la hoja Mira, os voy a hacer una muestra Imaginaos, esto es un libro Se pone aquí Y así sabes por donde vas Que no lo había pillado yo Gracias María, es muy original Luego, me imagino que esto es el chocolate mágico El que no engorda Me tienes que decir dónde se compra A ver No le he vuelto al libro Que no quiero saber cuál es Que se lo viene envuelto Ah, mira Sabía cuál me gusta Habíamos hablado en el grupo Del chocolate que más nos gustaba Y le había dicho yo Que a mí el que más me gustaba Era el El que era tipo crujiente Se me quedan todos los papeles Y el de crunch Me imagino que otro que hay Sea igual Que viene así Pero este parece más finito Vamos a ver Es que da pena hasta abrirlo De verdad Me he vuelto al papel Me he vuelto al papel Ay, mira Le había dicho también Que me encantaba El chocolate blanco A ver Si soy Que yo lo rompo todo Mira El de chocolate blanco Y luego bueno El libro por atrás Ya me imagino cuál es Exactamente El de la flor de fuego Y en ese genial envuelto Es un libro Que a mí me había llamado Muchísimo la atención Pero de estos Que te llama la atención Pero nunca te atreves a comprar Y es que está basado En En la matanza de Columbine Que hubo en el instituto Y bueno Es lo que tengo entendido Desde el punto de vista De uno de los chicos Que estuvo allí Si soy a abrirlo Os lo enseño bien El libro A ver Si esta edición Es nocturna Si Y bueno Dice Nadie sabe Qué ocurre En el instituto Estudiantes Y profesores Corren por el edificio Intentan salir A toda costa Mientras resonan Estallidos Y mirar Es a disparos Pero eso no es posible ¿Verdad? Una chica en la calle Asegura Que los ha visto entrar Y si Iban armados Otro alumno Timra en la biblioteca Tras haber presenciado Una escena Que jamás olvidará ¿Y John? ¿Dónde está John? Porque cuando todos Se esfuerzan por huir Es recorrer los pasillos En dirección a los disparos Tal vez el quiera contarlo Porque esta es la historia De John Y la historia de John Es la historia de Columbine O quizá no tanto Pues Muchísimas gracias María Porque me ha encantado Todos los regalos De verdad Y hasta aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusta O suscribáis a mi Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí